Ya está con nosotros el doctor Giuseppe Logruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Giuseppe, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Ricardo. Un saludo a ti y a todos los que nos ven y te veo guapo, perdón. Gracias, querido Giuseppe. Pues bueno, ¿qué está sucediendo en Eslovaquia? Cuéntanos un poquito el contexto. ¿Qué está sucediendo? Pero, ¿por qué sucede eso también en Eslovaquia? Bueno, pues es un país lejano, pero muy interesante lo que está sucediendo en las fichas de la geopolítica y que lo podemos ver precisamente aquí en Eslovaquia. Así es. ¿Por qué hablar de Eslovaquia? Porque acaba de volver a ganar Robert Fico, un primer ministro que en el 2018 había tenido un escándalo enorme después del asesinato de un periodista de investigación, Kosiak, que había puesto en evidencia la relación entre la Andránqueda, que es un grupo mafioso del sur de Italia, y el gobierno eslovaco. Y hoy, después de cinco años, vuelve a ganar las elecciones con un, digamos, pensamiento filorruso, con una, digamos, un contraste fuerte con la Unión Europea y en un contexto geopolítico europeo marcado por la guerra entre Ucrania y Rusia, que como hemos dicho en otras ocasiones, revela, digamos, con mayor profundidad la, digamos, disputa entre China y Estados Unidos. Y traiga a colación el tema de Eslovaquia, porque mientras en Europa personajes como Fico o Orban en Hungría, digamos, asumen un papel más xenófobo, más anti-inmigrantes, en un contexto global con mucha incertidumbre, en el cual los partidos tradicionales no logran, digamos, responder a las necesidades de unas poblaciones acostumbradas a un nivel de vida que había permitido, digamos, dar cierto tipo de bienestar social a casi todas esas poblaciones, en otras latitudes, como es en México y sobre todo en nuestra ciudad, la ciudad de Puebla, se reúnen personajes muy importantes del progresismo global, sobre todo iberoamericano, en este grupo llamado el Grupo Puebla, que, digamos, propugna por un nuevo multilateralismo, por un regionalismo latinoamericano, por una, digamos, un modelo político que pueda dar mayor justicia social en esos países gobernados por el progresismo. Eso me parece que son dos acontecimientos importantes que pasan en la última semana y que ponen en evidencia esta dialéctica global entre una Europa que se acerca cada vez más a grupos, digamos, más conservadores, aunque este fico, hay que decirlo, viene de la fila del Partido Comunista Eslovaco y luego, bueno, hará un partido socialdemócrata que hoy coquetea con los nacionalistas eslovacos y asume una posición completamente diferente de donde proviene y en América Latina un contexto diferente, una nueva ola progresista que, digamos, se reúne en nuestra ciudad para centrar, digamos, la atención en torno a lo que debe ser el progresismo de los últimos años. Pues sí, la verdad es que es muy interesante lo que está sucediendo en Eslovaquia, ¿no? Este personaje ahí como medio, podríamos decirle como, pues no sé, como muy al estilo de Putin quizá, ¿no? Le gustan mucho los autos, le gusta mucho hacer pesas, estar en buenas condiciones. Son estos personajes mediáticos que de pronto acaparan los medios, manipulan también, obviamente, pero ese sesgo hacia la derecha en oposición a su formación, es muy interesante, ¿no, Giuseppe? Sí, es lo que está pasando justamente en este momento en Europa, personajes con ese perfil que tú acabas de bien definir, que, digamos, la población los ve con buenos ojos porque ponen en evidencia y lo hacen de manera, digamos, utilizando la comunicación, las redes sociales, cuáles son las problemáticas efectivas y los miedos. Buscan siempre poner un enemigo que hay y de repente aparece, en este caso los inmigrantes. Él acaba de decir, hace ayer justamente, que estará checando cada musulmán que estará entrando en Eslovaquia. Recordemos que Europa, digamos, nunca había vivido los efectos de una crisis, sobre todo después de la posguerra, después de no solamente del 2008, pero después de este contexto de guerra entre Ucrania y Rusia. Un contexto que, sobre todo para los países que están más al este, digamos, nos preocupa mucho y, digamos, es realmente interesante ver cómo la propaganda pro Putin, que también, digamos, asume cada vez más un papel más decisivo en las decisiones de los electores, desde un país chiquito, pero que, por ejemplo, este señor, hay que decirlo, a diferencia de la República Checa, hizo que Eslovaquia pudiese entrar en el euro, cosa que la República Checa no ha hecho porque no es la primera vez que gobierna. Es un tipo que, muy pragmático, Ricardo, y quiero que todos vean qué tipo de personaje político. Un día está con Europa, otro día dice que no, manda a su representante de Relaciones Exteriores a decir que están bien las sanciones y él dice que las sanciones no están bien. Digo, es verdaderamente muy emblemático entender qué está sucediendo, porque esto va a ser una, digamos, algo muy común en cada país europeo, sobre todo. Oye, pues ahí se aplica lo de Groucho Marx, ¿no? Que dice, pues estos son mis principios y si no les gusta, pues aquí tengo otros, ¿no? Así es. Con eso sí me puedo acomodar. Así es. Y es muy interesante, Ricardo, ver cómo se mueven las fichas en estos países, porque pueden también, digamos, dar un nuevo paso en el contexto geopolítico europeo-mundial, ver qué está sucediendo. Por ejemplo, hoy estaba leyendo que, no sé si todavía es una noticia ya confirmada, que Estados Unidos, están diciendo, se están cerrando los fondos para Ucrania. Entonces, es una guerra que va de larga duración, en el cual están implicados por distintos motivos todos los países de la Unión Europea, desde el tema del trigo, el tema del gas, de la energía. Entonces, eso está causando que emergen personajes así. Y por otro lado, vemos en nuestra región latinoamericana, en Iberoamérica, que se reúnen líderes de los países progresistas, porque tienen una agenda diferente, una agenda que quiere, digamos, atender a la justicia social, una agenda que quiere, digamos, redistribuir. Claro, es un mundo muy complicado el que estamos viviendo, con una crisis climática, que es decir que está impactando y va a impactar cada vez más a todos los países, en el cual ser decision maker, es decir, tomar decisiones a nivel de políticas públicas, cada vez más es más complicado. Entonces, por eso yo quise traer a colación estos dos temas, para ver en dos latitudes qué está sucediendo. Bueno, y podríamos tener esas, digamos, dos perspectivas en el mismo continente, pues haciendo un poquito de referencia a lo que está sucediendo en Argentina, ¿no? Que ese tema te iba a traer la semana que viene, pero qué bueno que lo comentas. No, 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 es un gran tema. Bueno, fíjate que TV Boab está dentro del grupo de medios de la red latinoamericana y nos está llegando información de lo que está sucediendo en Argentina, inclusive el ataque que le están haciendo un canal de televisión muy famoso en Argentina, que es el Praca Praca, que es un canal para niños y niñas. Y ellos hicieron, pues un poco la historia de la Argentina para niños y han recibido unos ataques impresionantes, ¿no? Propios, pues obviamente de la situación política que se está viviendo, la polarización que se está viviendo en Argentina. La verdad, muy complejo, muy fuerte lo que está sucediendo en Argentina. Es el tema que iba a traer a colación para la semana que viene. De hecho, lo estoy preparando en la columna, pero puedo adelantar que hubo un debate presidencial y entre los vicepresidentes también, candidato a vicepresidente. Y lo que llama la atención justamente es no solo la polarización, sino el tipo de política pública que se quieran ejecutar, pero sobre todo la presencia de este Miley, que cada vez más, digamos, tiene más preferencias electorales, aunque hay que decir que más el candidato del centro izquierda casi está alcanzando en los sondeos, digamos, el porcentaje de Miley, pero llama la atención como un tipo de verdaderamente, no sé cómo definirlo, es la antipolítica por excelencia. Este es completamente diferente que Bolsonaro, que Trump, es un mix entre todos, está teniendo un papel, digamos, decisivo en estas elecciones que va a haber ahora en Argentina para nombrar al próximo presidente de la República Argentina. Es interesante lo que dices, va a seguir la polarización, pero también vamos a tener elecciones en Ecuador. Digamos, América Latina va a tener, digamos, tensiones regionales muy fuertes dependiendo de los resultados de la segunda vuelta de Ecuador y de la elección que va a haber en Argentina. Vamos a ver qué va a pasar, pero la próxima semana voy a traer a colación algunos temas importantes sobre justamente lo que está pasando en nuestro país, en nuestro país hermano, en Latinoamérica, Suramérica. Así es. Gracias, Giuseppe. Oye, nada más para que ahondemos un poco sobre la reunión del Grupo Puebla. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuáles fueron algunas de las narrativas que te llamaron la atención en esta reunión? Bueno, primero participaron personajes importantes de la política iberoamericana, tanto estuvo Irene Montero, de España, estuvo Nancy Rodríguez, vicepresidenta de Bolivia, Nancy Rodríguez, vicepresidenta de Bolivia, estuvieron desde Colombia, desde Guatemala, Lévaros denunciando el intento de golpe de Estado a través del Tribunal Superior de Justicia de Guatemala. Pero lo que me llamó mucho más la atención es la presencia también de colegas de nuestra universidad, pensadores de izquierda, que pudieron participar en ese evento, donde estuvo también la candidata de la Cuatro Tecta, de Sheuman, en el cual se habla de este nuevo humanismo latinoamericano y mexicano para, digamos, llevar a cabo políticas progresistas. Me gustó mucho a mí, por el tema de investigación, el tema de embolsar este nuevo multilateralismo del sur, en el cual los países latinoamericanos pueden jugar un papel importante. Y también hay que decir, en el ámbito cultural, también hubo debate en torno al hecho de promover, por ejemplo, las políticas de matrimonio entre personas del mismo sexo, de favorecer, por ejemplo, de tener mayores libertades para todos los grupos presentes en todos los países. Y creo que es muy importante que Puebla tenga un grupo de esa magnitud, porque refleja también que nosotros somos también una ciudad de pensadores críticos, en el cual podemos contribuir a un progresismo latinoamericano, y por qué no mundial, que pueda mejorar las condiciones de vida de la población. Acordémonos, ustedes estaban hablando antes con el doctor Aguíbar, el premio Nobel que se dio en el ámbito de la salud, sobre lo que hicieron la vacuna. Bueno, la COVID tuvo un impacto brutal en nuestra región, aumentaron de millones el número de personas que cajeron en pobreza, y claro, se necesitan políticas públicas que ayuden a revertir esta situación, es una situación delicada, y el cambio climático, como decía antes, está haciendo que empeore cada vez más la situación. Estaba leyendo en Zacatecas el 70% de los cultivos de frijol y maíz, se puede echar a perder por la enorme sequía que está viviendo nuestro Estado hermano mexicano. Entonces, creo que es importante que Puebla tenga un espacio de tal dimensión, de tal magnitud, en el cual se pueden intercambiar ideas sobre cómo países progresistas pueden, digamos, llevar adelante mayor justicia social y políticas públicas que ayuden a la mayoría de la población. Pues maravilloso. Gracias, querido Giuseppe. Esas conferencias están disponibles en YouTube, al parecer, y creo que sería muy interesante que las podamos compartir ahí con toda la audiencia, las vamos a buscar, pero bueno, pues mientras tanto, te agradezco como siempre tu tiempo y esta posibilidad de dialogar con la audiencia. Gracias, Giuseppe. No, gracias a ustedes y a todo el equipo de TVWAP. Nos vemos el próximo martes, espero de manera presencial, y les mando un fuerte abrazo y que sigan con una excelente semana. Chao. Pues ahí está la voz de nuestro querido Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad.